Ahora, abre tus ojos Buenos días Buenos días ¿Sabes quién soy? Eres mi creador ¿Está trabajando el sistema correctamente? Sin problemas Entonces, ¿tu nombre es? Fui creada como un robot Un científico vida me dio Para describirme me llamó Milagro Pero una cosa me faltó Algo que no puede construir Y eso se llama corazón Prografa Muchos años han pasado ya He vivido en gran soledad Esperando milagro quizás Ilusión Quiero saber qué pasó con él Todo lo que hice hasta el final ¿Cómo fue que él creó por mí Un corazón? Nunca abras este sistema Puede ser demasiado para ti Me muevo Ahora si puedes acelerar El milagro no es para mí Porque por qué puedo detener Mis lágrimas Porque tiemblo así Y puedo sentir Mi corazón muy rápido Ese es todo Lo que yo esperé Para mi corazón Hice lo que el programa dijo El programa Que el científico hizo para mí Porque fue tan bueno conmigo No podía entenderlo antes Tengo un gran corazón Corazón Tengo yo Ahora sé cómo Sentir la felicidad Tengo un gran corazón Corazón Sin final Ahora sé cómo Sentir la desplazada Tengo un gran corazón Corazón Tengo un gran Estos de primeras Tengo un gran corazón Ahora pienso que ya descubrí La razón por la que nací Solo estar debe atormentar Y tristecer Por eso yo sé Desde el día que Que un corazón late en mí Con cálidez Muy dentro de mi ser Nace vivir En una vida Que el mundo está en mí No voy a vivir Solo aquí Así que voy Así que voy Por permitirme Por ser Dios contigo Así que voy Así que voy Por regalarme esos momentos de compartimentos Así que voy Así que voy Ahora es un feliz para ti Solo aquí Así que voy Así que voy Fue exactamente un milagro El robot Que obtuvo un corazón Continuó viviendo Cantó todo sobre sus sentimientos Pero el milagro Duró solo un momento El corazón era demasiado grande Para soportarlo Al final La máquina se detuvo Y nunca se movió de nuevo Sin embargo En el último momento Su rostro mostraba Una gran sonrisa Y lucía Lucía como un ángel Gracias Padre No lo vio No lo vio Lo vio